Bien. Rave, realmente va en serio, ¿no? Están todos reunidos cerca de la catedral, lo cual es bueno. Porque vamos a tener el cementerio solo para nosotros. ¿Salí? Sí. Escucha, estamos listos aquí. Muy bien, chico. Feliz cacería. Última chance para unirte. Sí, bien. A menos que haya escalera mecánica, creo que paso. Bien, nos vemos. Hey, Nate. Sí. Solo... Solo tráeme algo brillante, ¿quieres? Ese es el plan. Bien. Vayamos a saludar al Capitán Ivory, ¿sí? Una catedral escocesa. Un lugar extraño para enterrar un tesoro, ¿no? No, realmente. Quiero decir, para cuando Ivory llegó aquí, este lugar ya estaba abandonado. Supongo que es cierto. Además, con esa recompensa por su cabeza, era un buen lugar para esconderse. Entonces, ¿qué pasó entre tú y Ray? No pude lidiar con él. Y estoy seguro de que se había hartado de mí. Aún estaba tratando de aceptar tu muerte y su frustración ante no poder encontrar el tesoro. bien, creo que ya estaba dispuesto a matarme para cuando me fui. ¿Te imaginas lo que querrá hacerte ahora? Sí. Intento no hacerlo. Sam, escucha. Es despiadado. Es decir, aún más que cuando nos unimos a él. Es una larga caída. Sí. Debemos encontrar otra forma de bajar. ¿Esto debería aguantar? No. Buena idea. ¿Qué demonios es esto? Es un equipo de excavación. ¿Shortline? ¿Qué? Mira. Creí que estaban cerca de la catedral. No. No. ¡Mierda! ¡Agátate! ¡Párenme! ¡Se esparemos contigo! ¡Aguá! ¡Aguá! Bien. Estamos bien. Sí. Me gustó en conocerlos, Rorraine. Parece que nos esperaban. Y qué están buscando lejos de la catedral. lo que significa que debemos llegar a ese cementerio. Exacto. ¿Por qué no buscaron más allá de la catedral? Bien, lo hicimos un poco, pero este lugar es tan grande que sin saber dónde buscar es como disparar a ciegas. O hacer explotar cosas a ciegas. Los monjes tenían varias zonas residenciales. La principal era el cementerio, claro. Ubicación, ubicación, ubicación. Más equipo de Shoreline. Al menos no hay gente de Shoreline. Tal vez tengamos suerte y terminen suicidándose. Ahora, ¿qué apuestas...? Ajá. Dinamita. Ey, ten cuidado con eso. ¡Vamos! ¡Logré abrir la puerta! Eso fue... muy ruidoso. Espero que no nos hayan oído. Con suerte nos mezclamos con las otras explosiones. Mira, se puede subir desde el techo. Pero no llegamos con un impulso. Bien, ¿buscamos algo en lo que trepar? Sí. Ey, podemos usar esto para trepar a ese edificio. ¡Eso es! ¡Toma eso, puerta! ¡Eres bueno con eso! Hice estallar muchas cosas a lo largo de los años. ¡Gracias! 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 ¡Dinamita! ¡Gracias! ¡Te revisen todo! ¿Qué diablos? ¡Oh, amigo! ¡Otra baja más! ¡Sabemos que andas por ahí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien, bien hecho. Podría haber salido, Mai. Sí. Salgamos de aquí antes de que alguien venga a revisar. ¡Eso es! ¡Vamos, sigamos! Lo tengo. ¡Cuidado! ¿Nathan, estás bien? ¡Estoy bien! Sígueme. Puedo engancharme. Eso es. Bien, ¿crees que puedes hacerlo? ¿De qué hablas? Yo te enseñé a hacer eso. ¡Listo! ¿Lo ves? Eso fue torpe. Sam, hay una escalera fuera de alcance. Bien, espera. Voy hacia ahí. ¡Eso es! ¡Listo! ¡Gracias! Muy bien, allí está. El dormitorio de los monjes. Está a una corta distancia. No llames a la mala suerte. ¡Abajo! ¡Mate un poco! Bien. Eso es divertido. ¡Había esto todo el día! ¡Shh! Vas a donde te lleva el dinero. ¡Qué frío! Se pondrá más frío. Iré a mear mientras se vio en casa a nuestro pueblo. ¿Y qué sucedió después? ¡No! ¡Buen trabajo! ¿Y el general? No duró ni una noche. Tú con el de la izquierda, yo con el de la derecha. Los tardos despiadados. Como dice Nadine, los negocios son negocios. Lo que sea que nos dé más acción, podría ser un golpe de estado. Ni me lo digas. Es lo mejor que eso. ¿Terminaron de preparar el sitio? El cementerio es aliento para la visita del recatón. No pierden tiempo, ¿cierto? La jefa quiere resultados y los quiere ahora. ¿Encontraron algo? Escuché que descubrieron algunas cosas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Al otro lado de esas paredes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Sigamos avanzando! ¡Hey! ¡Mira esa vista! ¡Gracias! ¡Gracias! Así que, ¿esto estuviste haciendo todos estos años? ¿Saltando entre ruinas? Sí, eso, y recibiendo disparos. ¿Explosiones? ¿Golpes? ¿Patadas? Está bien, está bien, entiendo. ¿Puñaladas? ¿Drogas? ¡Ah! ¿Listo para esto? ¡Logré aterrizar! ¡Hey, dame una mano! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Bien, vamos! Y aquí estamos. Sí, así es. Mira este lugar. Bienvenido al dormitorio de San Dimas, donde supuestamente descansa Henry Avery. Busquemos esa tumba. ¡Hey, Nathan! Mira esto. Esta tiene un par de alfanjes. como con el pergamino de la cruz. Pero las fechas están mal. Bien, una menos y... quedan un montón más. Bien, alfanjes cruzados, calavera y huesos cruzados. Y las fechas, 1659 a 1699. Encontramos una tumba con las tres cosas, y entonces sí. Parece que Rafe ya estuvo cavando. Ah, genial. Lo bueno es que no tiene idea de qué está buscando. No. Sí, bueno, las espadas coinciden. Y el año también. Sam, ven aquí. ¿Qué encontraste? Mira, Benjamin Blitzman. Y el alias de Avery. Esta calavera se ve extraña. Como si no fuese parte de la piedra. Bueno, lo raro es que no es el sello de Avery. Sí, la calavera debería estar... de perfil. ¿Qué es eso? Dios. ¿Estás listo para esto? Hace tiempo que estoy listo. Jesús. Dimas en la izquierda. ¿El ladrón penitente? Gestas a la derecha. El ladrón imbécil. A Avery sí que le gustaba a San Dimas, ¿eh? Bien, Avery se creía un buen ladrón, ¿verdad? Solo saqueaba y asesinaba a los paganos no británicos. Supongo que eso calificaba como bueno en ese entonces. Bastante bueno. ¿Es una puerta? Parece una puerta. Pero no veo cómo abrirla. ¿Qué son estos símbolos de estrella? Una especie de lámpara. ¡Ey, chimenea! Dame tu encendedor. Eso hirió mis sentimientos. No tanto como tus pulmones. Gracias, Padre Duffy. Vaya, mira eso. Parece una constelación. Sí. Es Libra. La balanza de la justicia. Es una elección interesante para un grupo de piratas. Ábrete, Sésamo. Tesoro equivocado. Linda vista. Pero no hay tesoro. No, pero... ¿Ves aquellas cruces? Sí. ¿Es eso una cueva? ¿Justo abajo? Sí, creo que Avery intenta mostrarnos el camino. Pero hay un problema. Regresar hacia allí significa volver hacia la catedral. Y de vuelta, Rafe. Mierda. Bien, no lo vamos a esperar. Mierda. Abrieron la puerta ahí arriba. Eso es bueno, porque debemos ir hacia allí. Bien, sígueme. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Están por aquí! ¡Eh! ¡Hay un hombre muerto por aquí! ¡Sé que estás aquí! ¡Objetivos maldados! ¡Mierda! ¡Ciérrenlos! ¡Aplántalos! ¡Mierda! ¡Iban en esa dirección! ¡Sé que está por ahí! ¡Recibido! ¡Los tengo! ¡Los tengo dos! ¡Aranquen en la piel! ¡Granada al camino! ¡Granada al camino! ¡Granada al camino! ¡Granada al camino! ¡Mierda! ¡Ese fue cerca! ¡Cuidado! ¡Dinamita! ¡Mierda! ¡Farán! ¡Granada al camino! ¡Mierda! ¡Se fueron por allí! ¡Dime si encuentras algo! ¡Pinta, pinta! ¡Suscríbete! 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 Seguimos respirando, es suficiente. Abramos esa puerta. ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué petición es pesada? ¿No es cierto? ¿Cómo vienes? Genial. Esperaba encontrar el tesoro ahí atrás, pero ya sabes, nunca es tan fácil, ¿verdad? No en mi experiencia. Justo debajo de esa cruz. Ahí quiere Avery que vayamos. Bien, lo que Avery quiere, lo consigue. Muchacho, ¿cómo va todo? ¡Hey, Sally! Estamos siguiendo el rastro, pero el tesoro está más cerca de la catedral de lo que pensamos. Oh, cielos. Entonces, ¿qué necesitan que haga? Mantén encendidos esos motores. Regresaremos pronto. De acuerdo. Avísenme. Lo haremos. De acuerdo. Patrulla, adelante. Los oigo. Los oigo. ¡Vamos! Y habrá cada vez más a medida que nos acerquemos a la catedral. ¡Ey! ¡Aquí hay algo! ¿Aquí? ¡Vamos! Cielos, esto es pesado. ¿Exactamente qué haces? ¡Te busco! Una forma de subir. Eso aguantará incluso tu peso. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Podemos trepar esto! ¡Voy en camino! ¡Ah! ¡Me congelo! ¡Creí que extrañabas el frío! ¡Y en ahora extraño el calor! ¡Por aquí! ¡Ya veo! ¡Bien hecho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Tal vez esto no fue tan buena idea! ¡No! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Santo cielo! Espero que aguante. Esto es una buena idea. ¡Mitan! ¡Aquí abajo! ¡La cosa de la colina se rompió! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Dios! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Como decía! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Espera! ¡Yo merece! ¡No! ¡Mierda! ¡Sí! Supongo que es de familia, ¿eh? Tal vez... ¡Eso es! ¿Dónde estarías sin mí, eh? Probablemente en casa, bebiendo chocolate. ¿Qué tienes? ¿Cinco años? Dime que no querrías un poco de chocolate caliente ahora. Bien, es decir... ¡Sí! ¡Exacto! Justo allí. No hay un camino en la colina. Regresemos tierra adentro. Eso suena bien. ¡Yo sí! ¡Gavirte! ¡Xnos! ¡Vol provider! De acuerdo. 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 Encontré otro interruptor Bueno, ahora voy a... Sacar... ¡Clampe! Dios ¿Esto es un tipo de... ¿Desafío? Sí Algo que este tipo no superó Hagámoslo mejor Bien, eso tiene que ser Pero averigüémoslo ¿Averigüémoslo? ¿Vas a usar el interruptor? Oh, no, no Odiaría quitarte ese privilegio Por supuesto ¡Ah! Nate, mira Creo que lo lograste Estoy bien Vivito y juleano Nate sigue con vida Entonces, si era una prueba ¿Qué crees que probara exactamente? ¿Llenar un balde? Había que saber de San Dimas A quien apuesto que Avery Y los demás de su tripulación conocían No era una prueba tan difícil Tal vez no es la única Bien Supongo que debe ser Debemos llegar a ese puente roto. Bien, tengo algo para ti aquí arriba. Usa esto para llegar a esos asileros en la pared de ahí. Buena idea. ¿Qué? ¿Necesitas que vaya más lento? Ah, catacumbas. Ah, tiene sentido. Estamos bajo una catedral. Bien. Hey, espera. ¿Qué? Escucha. ¿Algo interesante en los dormitorios? Nada, excepto lápidas con inscripciones complejas. ¿Terminaron de excavar por la sala capitular? Sí, señora. Los sitios del noreste están al descubierto. ¿Y qué hay del perímetro sur? Aún no. Nos llevará un día a trasladar la grúa hasta allí. Nadine. Procedan. Mientras desentierran algo sin la grúa. Enviaré algunos hombres de inmediato. Bien. Rafe, ¿tuviste suerte con los manuscritos? ¿Podemos hablar? Manténme al tanto. Sí, señora. ¿Te enteraste? Hallaron un área contigua debajo de la catedral. Ah, sí. ¿La viste? No. ¿Por qué? Porque no quedaba mucho de ella, luego de que ellos la hallaran. Mis hombres abusaron un poco de la dinámica. Sí, son unos brutos que destruyen todo a su parte. Pero avanzaron más en dos días de lo que pudimos en meses. ¿Avanzaron? No puedo analizar escombros. Está bien. Está bien. Gracias. Les diré que te avisen antes de tomar cualquier medida drástica. O puedes decirle que esperen hasta que analice las pocas pistas que dejaron intactas. No. No podemos esperar más tiempo. Con todo respeto, en este ámbito tengo algo más de experiencia que tú, Nadine. Ya lo intentamos a tu modo. Mentira. Solo quieres derrumbar este lugar desde que llegamos. No. Yo quería robar esa cruz mucho antes de que apareciera la subasta. La misma subasta donde no estuvieron mis hombres para lidiar con imprevistos. Era la forma más discreta de conseguir la cruz. Pero en lugar de seguir mis instintos, te hice caso. Y ahora tenemos competencia. Bueno, no pensé que él aparecería. O quizás solo querías atraerlo. ¿Qué? ¿Por qué demonios haría eso? Porque crees que lo necesitas. Y tal vez sea cierto. El asunto es que estoy harta de ser sutil. Si el tesoro está aquí, lo encontraremos. Y si no, bueno. Ya podemos ponerle fin. Hey. No es personal. Por supuesto. Te avisaré si hay novedades. Vámonos antes de que hagan volar ese tesoro. O empiecen a besarse. Espera. ¿Crees que ella tiene razón? ¿Sobre qué? Sobre que Rave quiere atraerte. Mientras no tenga la ventaja, ¿a quién le importa? No importa. No hay nada. Voy a dejarlatitons al flor. Ah, muy alta para sacar ahí a menos que tengas un campo lindo. Lo dejé en mi patio. Ah, gallo. ¡Espera tú! ¿Tienes un patio? Ojalá. Una caja en camino. Gracias, caballero. Definitivamente nos acercamos a la catedral. Veremos qué pasa. No podemos pasar por aquí. Entonces, ¿cómo pasamos? Si este lugar nos estuviera cayendo a pedazos, seguro quedaríamos atrapados de nuevo. Nathan, mira a tu alrededor. Santo cielo. Esto debe haber sido otra prueba, pero se desmoronó hacia el océano. Bien, supongo que ahora la prueba es cómo diablos llegar al otro lado. Ese es un viraja de madera que se ve tan seguro puede funcionar. Vale intentarlo. Que sea lo que Dios quiera. Nathan, alto. No lo lograrás. Estás muy abajo. Regresa a este lado. Le agregaré peso. Lo logré. Muy bien. Sí, un segundo. Encontré algo para agregarle peso al subivaca. Es más pesada que yo. No, no lo sé. Sí, sí. Aquí vamos. Hey, buen tiempo en el aire. Bien, si la casa de tesoro es la mierda. Superamos otra prueba. En este momento, preferiría otra trampa mortal. En este momento, espero que estemos cerca del final. Vamos. Bien, se pone un poco dramático con estas estatuas. En serio. ¿Por qué decorar el sitio de entierro de un tesoro? O construir pruebas elaboradas. O nos estamos perdiendo algo. O Avery estaba muy aburrido. Eh. Nunca me acostumbraré a esto. Es otra cruz. Al menos esta tiene algunas joyas, ¿no? Hey, no la toques. Pero, ¿por qué? Mírala. Es lo único valioso que vimos en esta cueva. Cierto. Esta es otra prueba. Avaricia. Sí. O la falta de ella. Bien. Entonces... Tiene que ser las monedas. Monedas. ¿Estás seguro? Sí. Bastante. Bastante tendrá que bastar. Bien. Solo... Solo toma una. Avaricia. Entendido. Ojalá no sea una trampa. ¿Reconoces la forma? Es Madagascar. Mira. Aquella estrella. Es Kings Bay. Así es. Hijo de perra. Se está burlando. ¿De qué hablas? Avery. Se burla de nosotros. Se supone que era aquí. Así que, ¿dónde está el tesoro, eh? Es decir, Kings Bay. Genial. ¿Luego qué sigue? ¿El polo norte? ¿El espacio? Nathan. Aquellos que sean dignos... les aguarda el paraíso. Él... estaba reclutando. ¿Quién reclutaba? Avery estaba reclutando. ¿Reclutando para qué? Ah, mierda. Caballeros, sí que son ruidosos. Las armas al suelo. Despacio. Todavía te debo de la última vez. Arrojarme por una ventana no te alcanzó. Rafe. Rafe, responde. Estoy en el cementerio. Nadine estuvieron aquí. Sí, los tengo delante de mí. ¿Qué? ¿Dónde estás? Regresa a la catedral. Sigue los pozos. Voy en camino. Y por el amor de Dios, no les dispares. Más vale que te apures. Kings Bay. Sí, pero... ¿Dónde en Kings Bay? Necesitarás esa cruz para saberlo, pero... solo hay dos personas que saben cómo usarla. Déjame adivinar. Ustedes. Si confías más en Rafe, vas a tener que esperar sentada. Lo siento, chicos. No vine a negociar. Tráeme el crucifijo. No es un crucifijo. ¿Qué? Bueno, técnicamente, un crucifijo es... una cruz que... bueno, no importa. no la toques. ¡Disparen! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! 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 Estoy en eso. ¡Vamos! Hay que subir para salir. Aquí, vamos. ¡No, no, no! ¡Eso es! ¡El chum! ¡Voy! ¡Derríbenlo! ¡No puede caer! ¿Sí? Realmente hicimos alboroso, ¿verdad? Sí, alboroso, desastre y desbarajuste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Maldición, Nate! ¿Puedo oír los fuegos artificiales desde aquí? ¿Qué demonios sucede? Es una larga historia. La versión corta. ¡Sácanos de aquí! Sí, me imaginé. Aguanten. Iré lo más rápido posible. ¡Suscríbete! 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 ¡No, diemama! ¡No, Itíscolyes! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplánsalo! ¡Aplánsalo! ¡Aunca al patrón! ¡Despejado! ¡Sigue corriendo! ¡No te detengas! ¡No! ¡Más o menos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, definitivamente! ¡Estás en problemas! ¡No! ¡No! ¡Abajo! ¡Mierda! Debemos pasar entre estos equipos. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vámonos! 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 ¡Ten! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!